Este picheo, una recta en la esquina de afuera, de un bound, perfecto, vean la mecánica de Abreu, uno, dos, el disparo, sin apurarse además, el disparo, un bound, mira, el disparo, ni que lo tire desde segunda base, desde el, como le cae en el pecho a Henry Blanco, y ven ahí el slide de Hugueto, que no tiene nada que hacer, porque Henry Blanco lo estaba esperando, que clase de juego, que clase de jugada, y clase de final de este encuentro. Y vamos a ver si tenemos la toma del Águila Negra, ya tú vas a ver cómo queda en segunda. La verdad que qué entrega, qué entrega, yo me quito el sombrero con este señor, que va de primera para segunda, me quito el sombrero con este señor, no lo puede creer, qué entrega, parece que estuviese jugando.